Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Dándote las gracias por estar aquí nuevamente y si no te has suscrito te invito a que te suscribas Y actives la campanita de notificaciones En el día de hoy me encuentro aquí nuevamente con el señor Jesús Cayacoa Donde vamos a seguir conociendo sus historias, su vivencia dentro del penal de la victoria Y quiero leer que arranquemos en lleno, como terminamos la otra entrevista En lo que fue el desrocamiento de Dani 45 Que arranquemos que pasa después de la muerte de Dani 45 Ok, saludos a la gente de Luis Peralta Saludos de Jesús Cayacoa Bien Luis, como te decía, luego de la muerte de Dani Sucede un fenómeno en la victoria Vamos a arrancar, perdón, el del desrocamiento de Dani 45 Vamos a retomar esa historia nuevamente para que la gente vaya entendiendo Fíjate, ya, bueno, pues la gente ya conoce la historia de Dani Dani ya fue muerto en las cuatro celdas Ya la victoria queda amotinada Todo el mundo armado Siete mil y pico de hombres Un solo hoyo que tú desde la Malvina pasas al hospital Desde el hospital pasas a Vietnam De Vietnam caminas por las iglesias católicas, evangélicas, adventistas Cuatro celdas, la lavandería Tú caminas todo hasta las 28 Sin tener que salir al patio Pero se da una coyuntura De que la victoria queda en un estado salvaje y primitivo Hay varios grupos Varias corrientes Varios liderazgos Por ejemplo están los gualellanos Pero tienen su cabeza de sus gualellanos Están la gente de los guandules Que obedecen a Aquilito Están que la gente del mercado Que hay gente de los campos Que están Bueno, un sinnúmero de bandas Y grupitos Pero lo que existe en real En real Es una comisión Una comisión Porque todavía la herida es reciente Todavía nadie se atreve a tomar el control Primero a Dani se lo dieron por eso Porque no se atrevían a tomarlo Cuando entonces él se le sale de las manos Y se convierte en un monstruo Que no era antes de eso Que antes de eso Él sí era bravo Pero no tenía ese ranking Al ellos Tratar de utilizarlos Como Como cabeza Para que todo cayera arriba de él Si había un rebote malo Él se le sale de control Y luego empiezan todas las barbarias Que ya todos conocemos Los abusos Que en verdad no eran de Dani Los abusos no eran de Dani Los abusos eran de los chismosos De las mujercitas Que siempre hay en todos los grupos Que venían a secretar de Dani Pero Luis Peralta tiene un colmado En tal celda Y él no paga impuestos Ah, pues hay que quitárselo Entonces se iban ya Y le quitaban Pero era con el interés De ellos mismos tocar También parte del botín de guerra Mira que fulano En el tiempo de Diaperi De los cuarteleros Era segundo A sacarlo Que fulano se robó unos tenis Tráiganlo Cuatro palos Amárrenlo Lo mismo que hacía la policía Lo mismo que hacía la policía Se seguía haciendo Y Todos esos grupos No había algo definido Cuando sacan a de Heeman Sacan a tú El que huela de Heeman Pues se va Ya preparando Prácticamente Dos liderazgos Los Guanduleros Guachupiteros Los mercaderos Y los guarellanos Luego viene el confrontamiento Entre mercaderos Y guarellanos Donde De Heeman Queda desacreditado Ahí ya se debilita El poderío de De Heeman Luego ahí Ya surge Un solo liderazgo A través de Aquilito Pero Aquilito Se concentra en el patio En Vietnam Cuatro celdas Lo que es el patio O lo que era el patio Porque tengo entendido Que ya no es así Que ahora eso son Muchas celditas Muchas cositas Dije que la 1 y 2 Que la 3 y 4 Que la 5 y 6 Antes era Vietnam El pasillo de la muerte La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 La 6 La 7 Hasta allá abajo Hasta que se acabe El pasillo Y Luego ahí Ya vienen Los representantes De parte de los tigres Porque habían cuarteleros En el tiempo de Díaz Pérez Pero ahora vienen representantes Un representante En cada área Por tanto yo digo Que fue un poder Distribuido ¿Ves? No que nadie asumió No, yo soy el líder No, no, no No había todavía Ese ánimo Ya ahí empiezan A normalizarse Las cosas Y empiezan A A A A A A A A Los tigres A tomar Posesión Ya de todo Porque llegó un momento Donde los tigres Controlan todo Llega Una guagua de preso nuevo Y son los tigres Que reciben a A los tigres Y son los tigres Que Lo mandan para la fila Ven para tirarte la foto Y que si no hay foto hoy Yo me lo llevo para tal party Yo lo traigo mañana Y ya Prácticamente Todos son los tigres Ya los tigres venden el carbón Ya los tigres venden el pollo Que todo eso entraba por la policía Primero Y pertenecía A 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 dentro de los parigüayos, que la victoria entera le tenía miedo. Por ejemplo, aquí te puedo decir la historia de Willy, el descuertizador, un canadiense de siete pies y pico, de cuatrocientos y pico de libra, que se dedicaba a desaparecer cadáveres. Un limpiador, como le dicen. ¿Pero ahí adentro o fuera de la victoria? No, en los Estados Unidos. Llegó a ser uno de los más buscados, estuvo en la lista de los más buscados, pero no pudieron atraparlo nunca en Estados Unidos, hasta que él vino a realizar un trabajo aquí a República Dominicana. A República Dominicana él se traslada con el encargo de descuertizar un matrimonio italiano, que le habían quitado una casa y habían matado a los italianos, hay que desaparecerlo para ellos poder quedarse con la casa. El caso es que el hombre, estando aquí en el país, lo recomiendan con otro y va a buscar también un cadáver a Santiago. Y trae su cadáver acá y lo mete en una torre donde él se hospedaba. Y el hombre está comiéndose los cadáveres. Comiéndoselos. ¿Pero cómo comiéndoselos? O sea, él descuartizándolo eso. Él lo descuartizaba por ruedita, por banda, por... Y lo ponían los freezers. Tenía dos freezers gigantes en su casa. Entonces esa era su comida. ¿Se lo comía? Él sí, él era caníbal. O no sé si está vivo. Es caníbal. Entonces el tipo, cuando intenta distribuir los restos que quedan, lo echa en funditas negras y lo distribuye por todo el país, volando en una jipeta. Y tiraba un pedazo. Alquilaba una jipeta y con visa turística, pasaporte turístico. Aquí no molestan a los turistas. El extranjero aquí es un dios. Entonces él va a Invivienda, a la zona franca de Jainamosa. Y él vierte en los tanques dos funditas. Tú sabes que siempre hay unos buzos que andan buscando entre los tanques. Y ha ido un buzo y rompe una de las fundas. Y después esto es carne. Y la destapa, para ver si está en buenas condiciones, para él llevársela. Y tira la funda. ¡Ahí hay una teta de mujeres! Ahí buscan todas las cámaras porque esa área entera está cubierta por cámara. Ven la jipeta cuando llega, ven la jipeta cuando él se apea, ven las fundas cuando él las echa en el zafacón, buscan la matrícula de la jipeta, la jipeta es alquilada, me parece que era de René Fiallo, que tenía un dealer cuando eso. Entonces allanan al hombre. En la nevera del hombre encuentran restos todavía de los cadáveres. El hombre llega a la victoria en plenos motines. El hombre cae a la malvina y yo lo acomodo y me quedo ya es mi amigo, ya es de mi fan club, ya es de mi... Ese tipo, cuando a Menzina le dan el hospital, que Menzina dice que quién va a cobrar la limpieza. Digo, no, yo la cobro, no te apures. Yo me llevo a Willy y él no sabe hablar, solamente dice Jesús, mi amigo, Jesús, mi amigo. Lo único que dice en español. Cuando yo ando con ese animal, yo me venía a cobrar que allá con ese loco para que no lo trague ese loco para acá. Un tipo que ni hablaba. O sea que, ve, como hay gente que son más peligrosos que Dani, que Aquilito, que yo, que Menzina, que cualquiera. ¿Cuál de nosotros come gente? Y ese señor comía gente. Pero ya cae en el grupo de los pariguayos. ¿Por qué? Porque no es guachupitero, no es gondulero, no es mercadero, no es minero. No pertenece a los que se criaron allá adentro. Porque en verdad, en verdad, en verdad, el rango de esos tigres es porque ellos se criaron allá adentro. Primero entrenaron Casalbergue y cogieron todas las pelas de Casalbergue y cuando ya eran mayores lo mandaron para la preventiva. Cuando ya la preventiva no existe lo mandan para la victoria. Pero ellos todo el camino se conocen uno con otro. Ellos vienen desde niños toditos. Es una familia. Por eso te dije en la primera entrevista que los amigos míos de Villagrícola, de Capotillo, de Villajuana, no me conocían como Cayacoa, sino como Jesús, porque nosotros venimos amigos de infancia. cuando tú eres niño tú todavía no tienes apodo. ¿Y a qué es lo que viene de Cayacoa? Bueno, Cayacoa fue Chiri que me puso ese nombre. Yo peleaba porque se me decían Cayacoa. Cayacoa ya estábamos burjados a la trompada porque cuando se peleaba mucho a la trompada en los 70, 78, 79, 80, 80, era la trompada que se peleaba. No existía todavía tanta maldad como hay ahora. Y mi mamá me dio un consejo de madre, pero medio tonto. Ellos te dicen así porque ven que tú te pones guapo. Cuando ellos te llegan Cayacoa tú dices dime, Cayacoa, ¿qué es lo que? Cayacoa, ¿cómo está? Cuando ellos ven que no te molestas ellos van a decirte así porque ellos tienen más tiempo conociéndote como Jesús. Obligatoriamente van a volver a decir de Jesús que yo me lleve de ella. Cayacoa, wey, Cayacoa, wey. Se me quedó así de padre y madre. Después, yo leyendo, porque me gusta mucho leer, escudriñar las escrituras como dice Jesucristo, en ellas hallaréis la verdad y la verdad te hará libre. Me encanta leer. Yo leyendo busqué quién era Cayacoa porque yo mismo no sabía ni quién era Cayacoa. Y Cayacoa resulta que es un indio caribe que venía a comer indios y que los indios los taínos y ciguayos pactaron con él para que no comiera indios sino que comiera españoles. Un caribe igual que Caunabo. Entonces, se le da a Caunabo un cacicago, se le da el otro cacicago, pero a él se le hace jefe de jefe de las cinco tribus taínos. O sea, que la estratega de guerra de los taínos es él. Él es el jefe de jefes. Entonces, el nombre me gustó y yo ya lo acompañé del mío, Jesús Cayacoa. ¿Ya usted hizo ese su apellido? ya yo lo puse de apellido y mucha gente ya cree en que es mi apellido. Pero cuando yo llego a la victoria, ya yo tengo mucho tiempo desconectado de esos muchachos. Ya yo he creado la explosión 83, ya yo, mi vida es bailar, creamos el personaje del Michael Jackson dominicano. Se hizo una competencia en Calientísimo del 9. No sé si recuerdas o a lo mejor tú estabas muy pequeño. No, yo no estaba nacido cuando... Calientísimo del 9 hace una competencia buscando el doble de Michael Jackson y nosotros cogemos primero y segundo lugar o sea, de los muñecos de pila. Leo Reyes de los Mina, Macaco, como nosotros le decíamos, coge el primer lugar con Thriller. Pero Carlos César Montedeoca, Cuchito, coge el segundo lugar con Beatles. Miguel Reyes, Miguel Pila, que también llevó una coreografía, llevamos una coreografía con él, nosotros llevamos tres, tres coreografías de un mismo grupo. Miguel Pila hace Billie Jean, ese no logra clasificarlo. Pero nosotros nos alzamos con primero y segundo lugar. Entonces empezamos a explotar a nivel del país entero por todos los campos, por todo el malecón, los mejores hoteles, todas las discotecas. Jesús hizo explosión en 83 junto al Michael Jackson dominicano. El caso es que yo tengo más de 10, 12, que ya no me, no tengo contacto con ellos porque ellos siguen todos presos, que ya lo soltaron, que ya entraron, que ahora está en Santiago, que ahora está en Baní, que ahora está en... Yo he perdido contacto con ellos. Por eso ellos no conocen el apodo de Calle Acoba. Cuando yo llego a la victoria, yo llego buscando quién de ellos está. Me dicen que Memela Cobra es el que está ahí, pero Memela Cobra, para Memela Cobra y soy Jesús nada más. Sí. Que llega de Gima, pero para él yo soy Jesús. Llega Luikita Tenis, para él yo soy Jesús. Por eso dije, no que en la victoria no conocían a Calle Acoba, como escribieron en los comentarios. Oye, dije que nadie sabía que él era Calle Acoba. Calle Acoba me conocen los que están en la calle porque mi mundo es de la calle. En la cárcel no me conocen. En la cárcel yo había pasado por la preventiva en el 86 por un tabaco de marihuana y solamente duré tres días porque mi mamá me sacó cuando eso había fianza para la droga, cosa que después desapareció. Pero mi mamá no puede pagar la fianza, no reúne el dinero el viernes y ya me toca ir a la preventiva viernes, sábado, domingo para salir el lunes. Cuando yo llego a la preventiva ahí si encuentro a Tite, a Meme, a Mencina, a Chiri Thompson, a Luis Ramón, Chino Proqui, Villagrícola entero y Capotillo entero son los dueños de la preventiva. Cuando yo llego el hermanito de Tite, del difunto Tite el Diamante, Diógenes Sosa que también está muerto me dice ya van a trancar tú vas a ir chavo y yo déjame meterme para ver como es me meto en la fila y yo no me eche carne no me eches no me eches no me eches arroz no me eches bichuelas échame la carne el tipo me mira y me echa un hueso redondo de vaca pelado de esos que tienen un nervio por arriba que tú no encuentras carne en un látigo yo le vacío su casa en el caldero otra vez y me salgo de la fila ya van a trancar para abrir abajo para seguir repartiendo abajo y me dice Diógenes cogite la tuya y digo no el tipo me dio un hueso métete otra vez cuando yo me meto en la fila digo no quiero arroz no quiero habichuelas échame mi carne el tipo me mira y vuelve y busca el mismo hueso y vuelve y me lo echa pero antes de yo llegar en la fila de afuera sin fila le pasan una lata de mantequilla vacía y una latica de salsa vacía que le mande la habichuela y que le mande la carne de chiri y a chiri le mandan una olla de habichuela y a chiri le mandan una olla de carne de re sin hueso seleccionabas digo manito pero y por qué a ese tú le mandas dos latas de carne y habichuela y a mí tú me echas un hueso me salgo de la fila vuelvo y entro no quiero arroz no quiero nada más quiero la carne para probar a ver qué es lo que y tú vuelve y me echa el mismo hueso yo quiero que tú me digas por qué eso es fácil porque chiri es un tigre y tú no eres nadie tú lo que eres un mariconcito que llegaste nuevo y bueno yo lo que quería saber no era por qué me salgo de la fila pacíficamente él sigue con su fila y yo entro a la celda nueve que eran debidos los muchachos levanto el colchón de tite y saco un cuchillo machete y salí otra vez para afuera y sin preguntarle fui wow un puntazo él brinca por allá por arriba del caldero se voltea la bichuela voltea la vaina él corre corre para abajo y de arriba y abajo ya viene la manada para comerme porque un preso nuevo y se suelta dios en el suelta la puerta y sale y entra y le dice es con Jesús el problema sale tite sale meme sale luis ramón sale menejo sale todos los muchachos trancan todos y van 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 un semimotín y trancan todos y estamos arriba y de allá abajo me vocea el tipo mira león te cogí miedo te voy a mandar una olla de carne me manda una lata de carne por un tal teleférico que yo tenía y yo me la voy a comer y se la comió usted y yo me la voy a comer me aplatei me la comí y me dice meme la cobra yo voy a ver por donde que tu vas a coger sol venga a ver por donde que se coge sol y me lleva y me enseña un roncito que hay con una malla metálica y una vaina digo y cual es el problema que hay que coger sol digo pero y cual es el problema yo voy a vender tu vas a coger sol porque tu tuviste ese show y mañana es ahí que se coge sol ellos van para allá también yo voy a ver por donde tu vas a coger sol digo no no hay problema no te preocupes por eso cuesta dormir al otro día temprano ya a ti te metí en el cuchillo escondido pues ya vieron el primer amago ahora Dios en el me consigue uno más pequeño y me engancho mi cuchillo y cojo para la escalera para abajo me dice me llama venga acá Jesús digo dime para tu vas digo para allá para sol primero que todo el mundo yo voy para sol dice y le dice a ti te chencho es verdad Jesús está loco el va a seguir peleando mira muchacho es mentira eso está arreglado ya eso de ayer se habló ya porque ellos eran fuertes pero yo no lo sabía ya pues ya está arreglado duro tres días y salgo para la calle pues yo no volvía a ver a esa gente pues yo no visitaba preso una vez como a los seis o siete años mi hermana me llama me dice mira Tite que cumpleaños y lo van a celebrar en la victoria para que tú vayas voy a la victoria voy al cumpleaños de Tite Tite me enseña como vive que pero nunca me llamó la atención no volví más nunca entonces Tite sale que era mi mi enlace más directo con los tigres Tite sale evangélico va a mi casa me dice Jesús tú recuerdas cuando yo venía aquí que siempre yo venía con un grupo un paquete de tigres dije que andaban atrás de mí no era atrás de mí era atrás de la punta de mi cuchillo y de la sombra de mi nombre porque ahora como yo ando con una biblia y no ando con el cuchillo mira ya no anda nadie conmigo ve y voy a Gualey que es donde vive la mamá de él ahí con ese sillo tengo contacto con él con Boquellate su hermano con Lino con Diógenes con los hermanitos con ellos si yo tengo contacto pero ya yo no no sé muchos años ni de Mencina ni de Dejima ni de Luis Guitaté ni de ninguna de esa gente cuando yo llego a la victoria que pregunto pólmeme es que yo me doy cuenta de las leyendas que esa gente son allá adentro pero como yo no pertenecía a ese mundo carcelario por eso dije que ellos no conocían mi nombre de Cayacoa sino a Jesús el hermanito de ellos de Tigrito porque nosotros no fue una amistad de gente grande fue una amistad ustedes crecieron juntos fue sí crecimos juntos de todo incluso Pití Mencina ¿por qué Pití Mencina? él no ha dicho nunca que le digan Pití Mencina él tiene un problemita cuando viene subiendo y un tipo que es medio problemático y Mencina agarra y se prepara y lo baña de Mencina y lo prende por eso Pití Mencina Luis quitó a tenis cuando se enrochaba él le daba para quitarle los tenis propios al que le pasara con uno propios por su Luis quitó a tenis ves que todos los nombres de ahí tienen su origen el Meme la Cobra del papá del Meme pintor y se daba su humo y cada vez que los tigres estaban raro no no háganme lo que ustedes quieran que Meme la Cobra o sea que su hijo la iba a cobrar pero así se quedó Meme la Cobra como si fuera de una serpiente que te hubieran hablado y ella cobra de cobrar porque Meme iba por ello y le cobraba lo que le hacían al papá Meme la Cobra de allá Meme la Cobra pero el que le dice Meme la Cobra se imagina una cobra y es que Meme la Cobra lo que él decía una cosa tuve otro enfrentamiento con otro tigre ya en la victoria porque se quiso propasar con usted no es que en la victoria yo no tuve necesidad de pelear porque como te digo llego en tiempo de Día Pérez los tigres son mierda los tigres son mojones achatados son los pariguayos los que controlan son los pariguayos que son cuarteleros y el que está frío con el cuartelero porque pertenecen al régimen de Día Pérez es que donde hay 20 tigres él le pone un pariguayo como para humillarlo ve los tigres son silencio en la victoria cuando yo llego los tigres están humillados los tigres conteo para el baño cuánto cuántas personas pueden caber en esa habitación parado caben una cuanta ahí sí tú crees que caben 100 no no caben 100 y el baño es más chiquito de ahí entraban 800 presos tú eres que tuviera una celda para el baño para el baño uno arriba del otro y como quiera de allá para acá encuerado la bermuda abajo con los granos al aire y todo el mundo al aire corriendo para acá uno dos tres cuatro otra vez para atrás aquí hay tigres no señor aquí hay verdugos no señor ¿quién es el tigre aquí? Día Pérez señor ¿cómo tienen que vivir? como hermanos señor que viva la patria que viva señor era eso era una esclavitud ¿con quién tú vas a pelear? el que pelea el que pelea tú te cuadras conmigo y me tiran un anuñazo y ya nos agarran a los dos y ya sí aunque no aunque usted no haya tirado aunque usted no haya tirado un golpe boca abajo ahí usted le dio a usted le dieron usted dio como quiera van los dos boca abajo ahí damele 30 dobles damele 20 dobles damele 15 dobles lo que al 100 jara y de burla una dos tres cuatro cinco diez doce porque yo estoy alto de decirle a ustedes que aquí no se puede pelear ustedes tienen que llevarse como hermanos ¿por dónde yo iba? al mismo golpeado le pregunto por doce ¿por doce? ¿me está engañando? vamos a empezar de nuevo una burla ¿con quién tú vas a pelear? luego cuando se arman los motines tú puedes pelear si tú eres gualillano y tienes problemas con un mercadero o los mercaderos con los gualillanos que los gualillanos contra fulano pero yo no soy ni gualillano ni mercadero ni lo minero ni de ningún lado yo pertenezco a todos los barrios porque como te dije Tite me hizo una cadena de amiguitos que pertenecían a todos los barrios yo tengo gente de Villa Francica que encabezaba Dejima Narciso Rubito Pinta pero yo tengo gente de la 42 por Tite tengo gente de los necios por Tite me tocó el necio Gachen el necio son amigos míos son de los necios pero yo tengo amigos de los Proki Sara Proki y Germán Proki son mis amigos pero tengo amigos de los Picapiedra Paplano de Villa Agrícola y esos muchachos de Villa Agrícola son también amigos míos José Los Campos es hermano de Julio Campos que pertenece a los Picapiedra de los Tigres Grandes José Los Campos es de los tigueritos que vienen subiendo junto a mi camada pero José Los Campos también es mi amigo pero yo nací en San Carlos anduve mi primo de San Carlos pero que ya yo vivía en los Minas y ahora conozco también todos los tigres de los Minas cuando yo llego a la Victoria yo no llego identificado para este lado ni para aquel lado yo sobro de todos los lados si van a pelear los gualillanos contra los mercaderos yo puedo ir en el medio los gualillanos no me van a tirar ni los mercaderos tampoco yo no soy de ninguno de los dos lados si nos vamos a que yo soy me tocaría ser ser sancarleño porque yo nací en San Carlos y me crié en Villas Agrícolas pero cuando mi papá en los 70 consigue un terreno en los Salcarrizos no en los Salcarrizos antes de los Salcarrizos en el kilómetro 13 por ahí está Los Peralejos por ahí está un sinnúmero de barrio el caso es que yo me mudo para allá ya conozco también los tigueritos de por ahí ya yo duro un rato con ellos mi papá se mata en un accidente en la autopista Duarte ya yo quedo huérfano pero pero en allá mi mamá ya no quiere vivir en esa casa ella siente que esa casa fue que le quitó su marido que por él ir para allá fue que se mató en la autopista Duarte mi mamá alquila eso y venimos entonces para acá para la capital a vivir alquilado nos mudamos al 27 de febrero a la 15 entre 14 y 16 cerca del mercadito ahí yo empiezo a trabajar en una fábrica de sombrillas que había en el mismo industria sami que era la única que había en el país en ese momento de un árabe pero no sé si no aguantó el alquiler si no aguantó de ahí mami se muda también para el 24 de abril a la calle Guarocuya pues ya también hago amiguito por ahí ya dejé un amigo Leo en la en la Albert Thomas que es profesor de karate y ya nosotros vivimos para allá ahora para la misma cerca de la misma Albert Thomas pero con obando ahora nosotros venimos de allá todos los días un hermano mío de crianza y yo a practicar donde Leo pero ya también traemos tigueritos de por ahí del 24 de abril que ya tenemos amiguito pero volvemos y nos mudamos para villas agrícolas ya en villas agrícolas yo termino de criarme ahí conozco que los melencones los tigres de la 30 que Chino Proqui que Luis Ramón que que son los que suben conmigo luego conozco a sus vecinos del capotillo que son los que me traen problemas porque ya yo estoy trayendo gente del capotillo para villas agrícolas ¿ves? y una cosa ¿cuál fue quizá el tigre más rabioso que usted conoció? el tigre que usted vio que era más peligroso más letal más sangriento quizá dentro del penal o fuera del penal bueno yo no creo en que nadie es guapo porque guapo yo he leído demasiado guapo en el diccionario es una persona de buena apariencia todo el mundo tiene miedo todo el que te dice yo me mato está con el diablo claro de boca pero en el terreno todavía tú seas superior tú tienes un momento de miedo si tú no tienes miedo tú no eres un ser humano entonces pero el ser humano tiene que tener miedo para poder ser un ser humano miedo es el temor a lo desconocido tú no sabes qué va a pasar en el pleito tú no me vas a decir que tú vas a venir a pecho abierto a tirarme a mí no tú porque tú te abajas y porque tú te cuadras para que yo no te dé entonces tú tienes miedo de que yo te dé y yo no creo en eso de tigre que ahora tigre brutos brutos yo he visto tigre bruto, bruto, bruto el mismo Dani Dani era guapo no tenía quizá las habilidades para pelear como tienen otros pero no tenía miedo pero no miedo no tenía no tenía